Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, y ahora tenemos un reporte del tiempo, reporte la calidad del aire, reporte porque hay un incendio forestal, hay un incendio forestal rumbo hacia Quitupan, entre Quitupan, paredones, y está llegando esta nube de humo, esta nube de humo que ya llegó a la ciudad, ya llegó, no está llegando, ya llegó a la ciudad. Déjame mostrarte, déjame mostrarte, mira, ya llegó a la ciudad, está cubriendo, Quitupan en este momento se está cubriendo de este humo, afortunadamente los vientos, yo espero que lo vayan a dispersar rápido, pero en este momento está llegando, si tú sales a la puerta de tu casa, al balcón, o a la azotea de tu casa, y miras hacia el cerro de San Francisco, vas a observar toda esta nube que está llegando a Quitupan, un fuerte, un fuerte incendio, que seguramente se está registrando allá, para paredones, hacia el rumbo de Quitupan, por allá, en la parte alta, y miras nada más, lleno, 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 lleno de este humo, este humo blanco que está llegando a nuestra ciudad de Jiquilpan. Afortunadamente los vientos, pues bueno, serán favorables, esperemos que primero se calme el incendio, y que se disperse rápido aquí en Jiquilpan, pues bueno, lo sabes, el viento sopla siempre, de lo que viene siendo de sur a norte, preferentemente, siempre viene soplando los vientos allá, bajando de la montaña, y así está, así se está viendo, ¿qué se está quemando? Esa será la pregunta, no sabemos, no se alcanza a ver de aquí, no hemos visto la movilización policiaca, pero en este momento, así se ve el humo en nuestra ciudad, y acá en, 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 en lo que vienen siendo las lomas, ya se alcanza a notar el humo, así está, las condiciones climáticas, el día de hoy, donde ya se ve, este humo que empieza, pues a, a llenar la ciudad, por allá, mira, en esta parte ya el humo empieza a ser mucho, muy visible, basta que salgas a la azotea, o basta que, que empieces a abrirle la ventana en este calorcito que está haciendo, para que puedas oler, porque ya el olor es, es, este, pues perceptible en cualquier parte de Jiquilpan, así que, mira, por acá las lomas, ya se ve este humo, este humo por acá, la pregunta será, ¿qué se estará quemando? Esa será, esa será la pregunta, ¿qué se estará quemando en Jiquilpan? Pues habrá que, que ver, así que, pues esto es lo que está pasando hoy en nuestra ciudad, saludos a todos, estaremos al pendiente, no hemos escuchado la movilización por parte de bomberos, pero esto se ve que el incendio evidentemente viene de la parte alta, y por el olor que alcanza a despedir, pues bueno, te, te debo de referir que es, que es de maleza, que es de pastos, que es de pastizales, así que debe ser algún incendio forestal en la parte alta de nuestras montañas, y hoy, así está, eh, llenándose esta tarde, ya el sol, mira, ya se alcanza a ver en las lomas, cómo está este humo invadiéndonos, así que, pues sal a la puerta, y entérate, y si no, pues venos a través de Carlos Flores, saludos a todos, recuerda seguirnos en YouTube, Facebook, y TikTok, ¡vámonos! Hasta la próxima.